Muy buenas tardes, vamos a compartir una nueva entrevista en CH Play, en los vivos que realizamos en las redes sociales de Diario El Chubut y FM El Chubut, como así también en CH Play. Estamos ya transmitiendo y compartiendo con todos ustedes una nueva entrevista en este día jueves 5 de mayo. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Martín Leguizamón, que dentro de muy pocos días va a estar aquí en la zona insertando, pero lo tenemos ahora para nosotros. Tranquilos y para charlar largo y tendido con él, Martín, ¿cómo te va? Un gusto, Rodrigo, aquí. Rodrigo, lo mismo para mí, un gusto, con muchas ganas de llegar a Chubut, a Trelew, y compartir con los colegas y con los estudiantes todo lo que trabajé durante 16 años y poderlo hacer en forma personal. Así que para mí es un gran gusto la invitación que me hizo el Colegio de Abogados de Trelew y en especial de Guillermo Zamora, que es un gran amigo para mí. Bien. Hablando de eso, vas a estar el 16 de mayo a las 19 horas aquí, en la ciudad de Trelew. Bueno, exactamente, el 16 y el 17 de mayo. Tengo entendido que hay programada una conferencia en el Colegio de Abogados primero y el martes creo que está programada una clase especial en la Universidad del Sur. Así que bueno, muy contento y ahora estoy justamente en resistencia dando conferencias y hoy voy a Corrientes, a la Universidad del Noroeste a dar unas charlas sobre todas estas cuestiones. Claro. Martín, bueno, le contamos a todos nuestros seguidores, en este caso que sos abogado especialista en Derecho Informático, y en este último tramo has aparecido, digamos, aparecieron los medios a nivel nacional por el caso de Negri, pero obviamente con una amplia trasectoria. ¿Ha crecido mucho esta disciplina dentro de lo que tiene que ver con el derecho, la vinculación sobre la cuestión del derecho informático? Sí, sí, sí. Yo, Rodrigo, pensá que empecé con todas estas cuestiones en el 2006. En el 2006 nadie tenía conocimiento, yo tampoco, y me fui estudiando y perfeccionando en estos temas y hoy por hoy, a mi criterio y no tengo ninguna duda, el derecho pasa por todo lo que sea la vida digital a través de los celulares o las aplicaciones o cualquier otro sistema digital, y creo que, y no tengo duda, que el derecho que rige para la vida real debe aplicarse para la vida digital, y cada vez más son las consultas que recibimos en el estudio sobre inconvenientes de todas estas cuestiones, desde calumnias, injurias, hasta estafas, amenazas, hay algo que me sorprende mucho, es que el delito de la vida real ha mutado al delito de la vida virtual, y hoy, ustedes lo pueden ver como periodistas, que la cantidad de estafas que se producen a diario y distintos tipos de delitos a través de las nuevas tecnologías, así que ha crecido exponencialmente, y hay que tomar los recaudos necesarios para proteger a los usuarios de todas estas cuestiones. Digo, para que quede claro también, ¿hace cuánto comenzaste con esto del derecho informático? Antes de que estés especializada, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que más te interesó de esta disciplina? Empecé en el 2006, de casualidad, por una consulta que me efectuaron de casualidad, yo siempre me dediqué al derecho a la imagen, a todas las cuestiones vinculadas con los derechos personalísimos, el derecho al honor, a la honra y a la intimidad, y a partir de esa primera consulta yo no sabía ni que existía Google, ni sabía que era Google, y bueno, ahí empecé a estudiar, a perfeccionarme, entendí el grave daño que se causaba a través de los buscadores y cómo potenciaban los daños, y bueno, me especialicé en este tema, empecé a estudiarlo y a profundizarlo, es muy gracioso porque cuando empecé con estos temas me decían que jamás le iba a poder ganar un juicio a Google, que era imposible, y hasta la semana pasada les llevo ganado 80 juicios, y les pienso ganar muchos más, y como dicen mis hijos, creo que hay alguien, alguno de mis hijos está investigando, debo ser uno de los abogados del mundo que más juicio le ganó a Google, porque 80 es una suma importante, pero en realidad soy un protector de los derechos de la mujer y de los niños, que son los más vulnerables ante todos estos ataques en las cuestiones de nuevas tecnologías. Razón por la cual voy a continuar y lograr, voy a tratar de lograr lo antes posible la máxima protección para las personas que se ven fácilmente vulnerados en sus derechos por estas herramientas fantásticas, Rodrigo, porque yo quiero que quede claro que no soy anti-Google, o anti-Redes, son herramientas fantásticas. El tema es que cuando ocasiona daños injustos a terceros, deben hacerse cargo, el derecho está para eso, y bueno, hay que aplicar el derecho real al derecho de la vida virtual. Juicios, digo, hablabas de 80 juicios, que van, ¿entre qué temas? Como para tomar también un parámetro, porque a veces lo englobamos y quizás cada uno tiene una particularidad, no mencionar los 80, pero para tomar un parámetro de qué precisamente se planteó en esa discusión con Google. Te planteo tres casos distintos, sencillos. El primero de todos, y por los cuales empecé, fue la relación que se hacía a partir de los distintos nombres de modelos publicitarias argentinas o actrices con sitios de contenido pornográfico, o sea, cuando vos ponías en el campo de búsqueda el nombre, en los resultados de búsqueda de Google, que es la propia página de Google, se la vinculaba con sitios pornográficos, y eso es evidente que causaba un daño irreparable. De hecho, todo eso fue lo que llevó a dictar el fallo de la Corte, que estableció la responsabilidad civil de los buscadores en la Argentina, el famoso fallo María Belén Rodríguez, del octubre del 2014. Otra de las cuestiones que yo veo cada vez más a diario, y es realmente preocupante como está creciendo, es el tema de las falsas noticias. Cualquiera puede crear un blog, un sitio falso, y perjudicar a una persona en dos minutos. O sea, yo pongo cualquier información falsa, Google la toma, la potencia, y con eso causa daños imaginables. Que últimamente he logrado sentencias brillantes, que resguardan y protegen el derecho a la ahorra y la intimidad. La última, yo creo que más resonante, y vos debés recordar, el caso Pompilio, de Pedro Pompilio, el expresidente del segundo club en importancia en la Argentina, el primero River, obvio, y todos recordamos que decían respecto de cómo había sido su muerte, una verdadera fábula que se creó y se inventó. Y bueno, yo pude probar, de hecho yo conocía, porque yo fui abogado de Jessica Sirio, y habíamos logrado, de hecho soy, acuerdos por el daño que se causó por esa mentira. Y bueno, logramos un fallo protegiendo a la familia Pompilio, donde se estableció que era todo absolutamente una fábula y una mentira, con una sentencia judicial firme, y con declaraciones testimoniales. El pobre hombre falleció en su casa durmiendo al lado de su mujer esa noche. Y está plasmado en una sentencia brillante que obliga, de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial Federal, que obliga al buscador a desindexar todos esos contenidos falsos. Eso es a través de una acción de avea data. Después hay acciones preventivas de daños, también el derecho al olvido, que bueno, el derecho al olvido, el caso más resonante es el caso de Natalia, que se ventiló en la Corte Suprema y es que estamos esperando la sentencia, pero te cuento que en el caso este que te contaba Natalia Pompilio, no solo se aplicó la ley de avea data, sino que también se aplicó por primera vez en la Argentina el derecho al olvido. Sentencia que fue consentida por Google. Yo ahí disiento con los jueces de la Cámara, porque para mí el derecho al olvido se aplica en cuestiones verdaderas, que han ocurrido. Por eso yo tengo derecho de pedir el derecho al olvido, porque ataca mi reputación. Yo creo que cuando las cuestiones son falsas, la ley de avea data, la 25.326, nos permite reclamarle a los buscadores o peticionarle a los buscadores la remoción de esos contenidos. Y esa es básicamente la diferencia entre las distintas problemáticas en forma simple y reducida, ¿no? A veces uno plantea como usuario, que es un dato menor esto de abrirse, porque básicamente no se habla al mundo. En el momento en que abre una cuenta en red social o empieza a circular a partir de otras plataformas, el nombre o el imagen, eso conlleva un riesgo alto. Además está la discusión, también la cuestión sobre los menores. Digo, no es un dato menor todo eso, ¿no? Es una cuestión... Minimizamos... Sí, en realidad yo no sé si es minimizarla, Rodrigo. Yo creo que estamos todos expuestos a esto, porque todos dependemos de las nuevas tecnologías. Las grandes empresas tecnológicas no te dan aplicaciones porque son los buenos samaritanos. Te dan nuevas aplicaciones y te dan cada vez más aplicaciones porque a ellos les sirve el negocio. Y el gran negocio de las empresas tecnológicas son los datos, los datos personales. Y lo que nosotros realmente hacemos todo el tiempo es exponer nuestros datos personales. Y cuando yo escucho que Internet es gratis es una gran mentira porque estamos pagando con nuestros datos personales que son los con los cuales las empresas tecnológicas lucran y obtienen ganancias multimillonarias. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Y lo podrás ver. Yo ayer leía por Twitter una persona que se asombraba y decía no puedo creer, Google sabe lo que pienso. No, Google no sabe lo que pensás. Sabe lo que te gusta y sabe lo que pensás. Y lo que te gusta porque tus búsquedas inducen a Google y Google te empieza a mandar todo lo que está relacionado con tu búsqueda. Y esto significa que nosotros exponemos nuestros datos, se los ponemos a disposición de las grandes empresas tecnológicas. Yo lo que te digo es que está por salir una ley en la Unión Europea, la ley digital. Está ya casi, anoche leía también que está por salir el texto de la ley digital y creo que es un gran avance, un gran avance para solucionar toda esta problemática. Que todos nos exponemos y todos nos exponemos. Yo también me expongo, lamentablemente. Pero bueno, hay que tratar de tomar todas las precauciones necesarias para evitar disgustos posteriores que pueden ser llevar tiempo para solucionarlos y eso en el tiempo generar grandes dolores de cabeza. Te quiero preguntar sobre el caso de Neyri y también sobre tu libro, pero antes de eso, ¿qué es lo que hace falta en la Argentina en materia normativa, en materia de legislación sobre el derecho informático? Todo, todo. Judicialmente, y no lo tomes como falsa modestia, te pido por favor, yo he logrado todos los fallos que protegen a los usuarios. 80 fallos, tenés por lo menos 10, 12 que protegen a los usuarios. El tema es que las respuestas generalmente no son tan rápidas como lo necesita la víctima. Yo creo que nos falta toda la pata legislativa. Yo soy asesor en el Senado y algún diputado y estoy insistiendo con estos temas porque es necesario que haya leyes que protejan a las víctimas y sobre todo, y esto va contra mi trabajo, a veces mis colegas se enojan conmigo, pero hay que darle a las víctimas herramientas sencillas y fáciles para que puedan lograr esto, mandarle un mail al buscador y que pueda desindexarlo. No puede ser que tengan que contratar un abogado, en el caso nuestro, un estudio importante que es caro y me parece muy injusto todo eso. Entonces creo que falta definitivamente la pasta legislativa para poder solucionar como está ocurriendo en la Unión Europea. Maldín, bueno, en primera instancia, el caso de Negrí ha generado mucha atención en los medios de Buenos Aires. ¿Cómo se hizo esta situación? Mirá, Rodrigo, yo estoy totalmente sorprendido de la difusión. Vos fijate que hubo dos audiencias públicas hasta ahora, la de Negrí y la del tema del uso medicinal del cannabis. Creo que la segunda audiencia pública no habló nadie ni se enteró nadie de la que fue hace 10 días. A mí me sorprendió la difusión, gratamente, obvio, de la difusión que tuvo el caso. Lo de la audiencia pública, que se los voy a contar en persona cuando esté en Treleu, fue fascinante, de una adrenalina total y conformé un equipo de juristas con dos mujeres que me acompañaron, Marta Matera y Graciela Medina y Fernando Burlando, que formamos un equipo que realmente yo no paro de recibir felicitaciones sobre nuestra participación y sorprendido, sorprendido muy gratamente porque el periodismo entendió de qué se trataba el tema, que en modo alguno se afectaba la libertad de expresión en este caso porque ni siquiera estaba en juego y que en realidad se estaba protegiendo el derecho de una, en ese caso, una menor de edad en ese momento sometida a violencia de género. Vos pensá por un minuto ese programa hoy en día, hubiese sido un escándalo de proporciones inimaginables. La razón por la cara, bueno, estamos esperando el fallo, yo lo estoy esperando con mucha ansiedad, mucha expectativa y confianza, confianza porque creo que hemos tenido un gran desempeño en la audiencia, me lo hace saber la gente que ve la audiencia, así que con confianza, está en manos de la Corte Suprema dictar un fallo ejemplar que siga a la Unión Europea y que esta Corte Suprema quede en la historia no solo de la Argentina sino de toda la región que está esperando toda la región como, no solo medios nacionales sino medios de toda la región americana están esperando este fallo porque va a tener una difusión en todo lo que sea América, así que, bueno, la Corte no tiene plazos, habrá que esperar, hay rumores que dicen que puede salir pronta, yo ya a esta altura de mi vida y con las canas que peino hasta que no esté firmado ya no creo más en nada. Bien, ¿cómo marcha el libro, la segunda edición de la responsabilidad civil de Buscadores? Mirá, justo ayer lo presenté, está solo en ebook, el papel, no sé qué problema hay con el papel, para vos debés hablar porque sos periodista para conseguir papel, lo presenté ayer, tiene algo muy novedoso el libro, mi libro no es el libro tradicional del derecho, aburrido, de artículos, de citas, mi libro no tiene citas, mi libro es todo mi trabajo y en esta segunda edición tiene agregado tres fallos para mí el de Toysus, un médico de falsas noticias, el de Pompilio y el de un modelo que se le aplica por primera vez para mí en forma ejemplar el fallo Belén Rodríguez de la Corte y lo novedoso de este libro es que al final de cada capítulo está el testimonio en primera persona de cada una de las víctimas, lo que lo hace muy interesante y es novedoso para un libro de derecho, así que muy contento, creo que va a tener la misma repercusión que la primera edición y para mí es un gusto, yo pensaba que ni pensaba escribir ni siquiera un libro en mi vida, soñaba con eso y no solo pude escribir un libro, ganar los 80 juicios a Google sino que voy por la segunda edición, así que todo eso me llena de alegría y de satisfacción y como siempre digo un argento lo pudo hacer porque generalmente uno mira siempre para otros lugares del mundo y esto como lo hice yo lo pudo haber hecho cualquier otro colega con garra, dedicación, pasión y cuatro palabras que para mí son claves, prudencia, perseverancia, paciencia y creer en uno mismo, esa es mi fórmula, no tiene mayores secretos, yo sabía desde el primer día Rodrigo que el derecho me daba la razón, sabía que litigaba contra las empresas más grandes del mundo, no solo con mucho poder económico, a buen entendedor pocas palabras y sabía que lo iba a lograr y 16 años después pese a que pasé por situaciones incómodas, casi problemas económicos complicados porque tuve que poner mucha plata para todo esto, hoy puedo decir con mucha alegría y satisfacción que lo logré, que estoy feliz de mi etapa profesional y personal y familiar y disfruto a pleno todo esto viajando por el país, algunos amigos me cargan porque me dicen que me parezco a los chachaleros, pero disfruto mucho poder transmitir mi experiencia personal a los futuros abogados y a los jóvenes abogados. Bueno, estás en Formosa dijiste. Estoy en este momento en resistencia, me voy a Corrientes ahora a las 5 de la tarde en la Universidad de Noroeste. En Chaco, Chaco. ¿Vas a ver el partido hoy en la noche? Obvio, obvio, de eso ya les dije, voy a la Universidad y vuelvo para ver el partido, obvio. Es como con Guille, con Guille nos une una pasión a los dos, así que ya saben que si quieren ir a comer después del partido. O si no, como anoche que me lleven a un lugar donde se puede ver el partido. Lo que pasa es que ayer cuando estaba... Me imagino que te deben haber garantizado que el Cordero va a estar. No, me están atendiendo muy bien. Bueno, yo, a ver, Guillermo me prometió varias cosas, me dijo que me iba a llamar a tomar el té y a comer tortas ricas y cosas que me encantan, así que espero que cumpla. Yo le creo mucho a Guillermo, así que me habló muy bien y la verdad tengo muchas ganas, muchas ganas. Hace rato que lo venimos hablando y yo le agradezco eternamente a Guillermo, es un gran amigo y que haya pensado en mí. va a estar bueno. Les voy a contar la experiencia personal, más allá del derecho, que eso es algo que le apasiona a la gente, escuchar. Les voy a contar cómo preparamos la audiencia pública, que eso es... Fue un mes de 24 por 24 por 40 días, todas las horas, cómo preparaba, me levantaba a las 3 de la mañana para escribir y esto es real, o a la hora que se me ocurría algo para incorporar al discurso, lo hacía, así que ese es un tema que les va a gustar mucho porque es la cocina de una audiencia pública. Uno puede presenciar una audiencia en primera instancia, en segunda instancia, pero estar en la Corte Suprema ante los cuatro ministros de la Corte, abajo de los cuatro ministros de la Corte y no es sencillo, no es sencillo. Yo había pasado por una, equivoqué mi estrategia, en esta estaba convencido que era yo y por suerte salió todo muy bien. Es más, yo me veo, la vi tres veces la audiencia y creo que no soy yo, parezco un monje tibetano por la tranquilidad y la forma en que se desarrolló, así que a veces digo no soy yo ese día, Dios me iluminó. Bien, Martín, te esperamos entonces el 16 de mayo de 19 horas este ciclo de charlas que lo organizan los trabajadores así también. Va a haber una entrega de certificado una actividad que se está conformando para tu visita y para que pueda en este caso disfrutar esta charla contigo, encabezándola con tu experiencia en todo lo que tiene que ver con el derecho informático. Muchas gracias por la entrevista, por supuesto. No, de nada, déjame decir que a mí no me gusta que pongan conferencias, yo soy muy descontracturado, aparte yo no soy muy académico, yo soy más brutal, cosa que le gusta a los colegas y yo me aburrí de los abogados acartonados que creen que con cara de enojado hay que transmitir las experiencias. Yo lo hago más descontracturado, para mí es una charla, me gusta mucho el ida y vuelta, las preguntas posteriores, por ahí estoy más tiempo contestando preguntas que es lo que más me gusta. Va a estar interesante, creo, como me lo hacen saber todos y hay mucha gente interesada, me están llegando muchos mensajes de Chubut, cosa que me pone contento y así estaremos la semana que viene. Bien, muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias a vos, un saludo para todos.